La semana pasada íbamos seis operativos de estos, y los datos se han estado publicando. Varios de estos operativos se hicieron en la comunidad de Laureles a petición de la propia comisaría y otros más aquí en Campeche y en Calquini. Son diferentes cantidades, hay gentes que están detenidas, que están siendo procesadas por estos temas.